Juntos vamos en camino, solo buscamos diversión No hay tiempo que perder, la aventura comenzó Pensaremos en amigos, siguiendo el atardecer Y dejando todo atrás, vamos en camino Voy en camino No me importa lo que digan los demás Aunque vaya algunas cosas que nunca podré olvidar Quisiera poder decir que nada es como el hogar Pero un hogar yo nunca he conocido Por eso voy en camino